Hola, buenos días. Soy Barnat, editor de Editorial El Pirata, y hoy os voy a presentar el plan dinámico lector. El plan dinámico lector es un plan lector para primero, segundo y tercero de primaria que trabaja la comprensión lectora de los alumnos, trabaja en valores y dinamiza la lectura. Vamos a ver, por ejemplo, una de las carpetas, la de primero de primaria, para ver qué contiene. Si la abrimos, veremos qué contiene, tres libros, uno para el primer trimestre, otro para el segundo trimestre y otro para el tercer trimestre, con sus respectivas propuestas didácticas. Las propuestas didácticas están realizadas para tres momentos de la lectura, para el antes, durante la lectura y para después de la lectura. Por último, también vemos que hay una pequeña joya, que es un cuaderno de entretenimiento, que está pensado sobre todo para las vacaciones de los niños, a pesar de que evidentemente se puede realizar en cualquier momento del año. Son unos cuadernos de entretenimiento pensados para desarrollar la curiosidad del alumno, mejorar su intelecto y trabajar la comprensión lectora. Vamos a hablar del primer de los ámbitos que trabaja el plan dinamico lector, que es la comprensión lectora. Las propuestas didácticas del plan dinamico lector siguen un patrón, siguen el patrón marcado por PILS, que son unas pruebas internacionales. Las pruebas internacionales PILS son unas pruebas que se efectúan en todos los países del mundo, prácticamente en todos, y que pretenden, entre otras cosas, analizar la comprensión lectora. Entonces, lo que han hecho los miembros, digamos, de la metodología PILS es desgregar la comprensión lectora en cuatro procesos. Lo que hacemos con las propuestas didácticas es trabajar cada uno de los cuatro procesos para así poder trabajar mejor la comprensión lectora. ¿Qué son? ¿Cuáles son estos cuatro procesos? Uno, localizar y obtener información explícita. Dos, extraer conclusiones directas. Tres, integrar y interpretar ideas e informaciones. Y el cuarto es analizar y evaluar los contenidos y los elementos textuales. Entonces, creemos que si trabajamos cada uno de estos cuatro procesos, vamos a obtener un mayor resultado a la hora de trabajar la comprensión lectora. Las propuestas didácticas, aparte de trabajar la comprensión lectora, permiten trabajar otros ámbitos curriculares, como podría ser la ortografía. Además, contienen juegos, contienen pasatiempos y hay un aspecto importante también, que es que las PILS en cuarto de primaria, que es cuando se efectúan, contienen un 50% de preguntas abiertas y un 50% de preguntas cerradas. Entonces, en el Plan Dinero del Colector se ha efectuado gradualmente un incremento de las respuestas abiertas de primero a tercero. Es decir, evidentemente, para primero de primaria, cuando los alumnos no saben todavía escribir, pues la práctica totalidad de las preguntas son preguntas cerradas. Después, a medida que van adquiriendo el hábito de escritura, vamos aumentando progresivamente y paulatinamente las respuestas abiertas hasta llegar prácticamente a un 60-40. Además, cada uno de los libros seleccionados para formar parte del Plan Dinero del Colector permite trabajar tres valores distintos. Entonces, ¿qué ofrece el Plan Dinero del Colector? En el solucionario de las propuestas didácticas, que es digital y tendrá solo el maestro, hay incluidas tres actividades para cada uno de los libros donde se trabajan valores. Los valores pueden ser tan dispares como la solidaridad, la responsabilidad, la amistad, etc. En el catálogo del Plan Dinero del Colector podéis encontrar qué tres valores trabaja cada uno de los libros. Por último, os quería hablar de la tercera de las partes del Plan Dinero del Colector, que es la dinamización de la lectura. Para cada curso se ofrece una actividad de dinamización de la lectura. Para primero de primaria se ofrece un taller de resolución de acertijos y trabajo aeroespacial. Para segundo de primaria se ofrece un taller de creación literaria. Y para tercero de primaria se ofrece una limcama literaria. Todas estas actividades hacen referencia a uno de los libros del curso en cuestión. Una vez os he hablado de las tres partes que trabaja el Plan Dinero del Colector, os quería hablar de otras tres partes. Me explico. La primera parte sería el material que el Plan Dinero del Colector ofrece para los alumnos. Ya la conocemos, que sería la carpeta con los tres libros, las tres propuestas didácticas y el gobierno de entretenimiento. Pero aparte, el Plan Dinero del Colector ofrece material para el maestro. ¿Qué ofrece para el maestro? Pues el solucionario digital, evidentemente con las pautas a seguir para corregir adecuadamente las propuestas didácticas. Ofrece también dentro del solucionario las tres actividades para realizar actividades con los valores. Y después también ofrece una herramienta de análisis y creación de informes automática. Esta herramienta lo que permite es generar un informe para cada uno de los alumnos automáticamente con el resultado que ha obtenido de los cuatro procesos de la comprensión lectora. Entonces, este informe además se puede mandar automáticamente a los padres. Se puede mandar automáticamente desde un correo de la editorial o si se quiere incluso configurarlo para que se mande automáticamente desde un correo de la escuela. Además, esta herramienta contiene una segunda parte que permite evaluar y seguir la mejora de la comprensión lectora del global de la clase. Por último, os quería hablar del material del aula. ¿Por qué? Porque el plan de nuevo colector ofrece un vídeo de cada uno de los autores de los libros en los que habla de su libro y de curiosidades que han acontecido durante el proceso de creación. Aparte, también tenemos que incluir dentro de este apartado la actividad o las pautas que se ofrece para que el maestro realice una actividad de dinamización de la lectura, que como hemos comentado anteriormente, hay tres, una para cada uno de los cursos, que sería el taller de creación literaria, la gincana literaria y después también el taller de resolución de acertijos. Abajo del vídeo encontraréis un link donde podréis observar muestras de los vídeos, de los solucionarios, de las propuestas didácticas, de las actividades de dinamización de la lectura y en general de todo el plan lector. Bueno, esperemos que os haya gustado y que saquéis mucho provecho del plan dinamio colector. Gracias